¿Dónde, si yo no soy mi polvo errante, para rodar sobre tus huellas, mi amor, dónde, dónde? ¿Dónde, si yo no soy mi polvo errante, para rodar sobre tus huellas, mi amor, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, qué sino? Yo les voy a obsequiar mi camisa, güey. Sí, hay que robarle una camisa a Jesse y el pinche bola con la chingada. Pero pues, desde ayer andamos aquí, por si nos ve muy puteados, es la pinche cámara. Del cansancio a la chingada. No tiene que ver nada con los pinches dulcecitos que nos mandó. Nos mandaron de Denki Bakery. Big, big shout out Danky Bakery Hoy patrocinó la pinche loquera Esta estaba No se va a ver, está un poco retirada Pero Esa que es un Fruity Pebbles Fruity Pebbles Rice Krispies Fucking Something like that Something like that Imagínese si un pinche Rice Krispies Hizo el amor con un pinche Fruity Pebbles Con una caja de Fruity Pebbles Y se vino todo el pinche pelo ahí Porque hay marshmallow en la chingada Eso es, güey Pero pues Danky Bakery Shout out Shout out Always Sending us little goodies, man Taking care of us No mami, compa I just hit this fucking big ol What's that? Was that part of it? It's like a This was part of it too Chimpanzee finger Yeah, not a gorilla finger Not a gorilla finger Definitely a chimpanzee Fucking finger And I think there's something Inside of it that tastes really Really delicious Really delicious Riatas Pues hoy tenemos este Our guests Que If they're not gonna smoke They're probably gonna get Second hand smoke Because everybody does Le va a pegar a todos Le quiero dar las gracias Y la bienvenida Aquí a los compas De Organización Palladium Mi compa bola Y mi compa meme Yes ¿Cómo andan los pelados? Meme era aquí Saludos ¿Cómo andan, guys? Andamos al puro tiro Ya teníamos este Rato planeando Que los quería traer a ustedes Luego quería traer Al Jazz Y al equipo That's on the road With AMG Luego Los DJs otra vez Para que regresen Ustedes también Y poco a poquito En particular Con este parque Es ir involucrando Más of the AMG guys And The Czar The Cermeños All those guys Poco a poquito Ir metiendo Pero pues hoy les tocó a ustedes Shout out to The Cermeños Our sound guy Yes Ahí está va José Ah, sí está rico No, pues gracias Para que nos cuenten Las historias De De las brujas Y la chingada Ahorita Estamos diciendo a gusto Y con ese toque Muchas historias Que estaban diciendo Estos pelados Me quedé como que No Si ya están hablando de esto Ahorita Imagínense cuando entremos para adentro Vamos, apaguen las luces Apaguen las luces Ni males Vendan otras tres La chulada de este parque Ayer con mi compa Chacón Y mi compa Roca Este De la curva picosa De pronto me decía Mi compa Roca Oh, pues hay que hablar De la De la michelada Le dije Vamos a hablar Igual que vamos a hablar Hoy de ustedes De todo su trayectoria Pero feel free O sea, podemos hablar De todo O sea, podemos hablar De la bruja Que te persiguió Cuando venías Cruzando Este De los pinches Bolas de fuego Ándale O de la niña O de la niña O el shadow man O de la sombra Ya valió madre Aquí el AMG office Parece que está Embrujado a la chivada No, no, no No parece Producción Ni nada de eso Va a ser de Scary movie No, man Fuck Ghost hunters Entra a la oficina Y viene el pinche Little smoke Coming from the back De la pinche bronco De la pinche bronco Que no quería Aprender del fran Pinche fran Y su bronco Cuando fuimos A la devil's house Lo prendía La pelotita Que regresaba No, güey La neta, güey La casa del diablo Es donde vivían Ustedes Oye, güey Pero ese momento, güey Cuando no quería Aprender la pinche Camioneta, güey La neta, te cagabas, güey Fíjate que era como Una mezcla de cagar Y como excited Like Ah, que a toda madre Totalmente Como las películas, güey La neta Checaste cuando llegaste A la casa Al baño, güey Ni me acuerdo Hace un chingo, güey A lo mejor si le hizo Un pinche quemón de llanta, güey No, no Quemón de llanta Sí quema acá Sí quema acá Si lo dejo quemado Todavía quemaba Al hijo de la chingada En aquel entonces La pinche bronco Los quemó, güey No, pues a toda madre Que nos tienen La oportunidad De venir aquí Con carnal Y con ustedes, güey Pero este Les presento A mi carnal Juan Manuel Bustos El memes Mejor conocido Como el memes Saludos ¿Cómo salió Eso de memes, güey? Con memes Pues creo que Hay que tener A mi canal Porque siempre Desde que yo me acuerdo Me dicen memes Yo no sé Cómo subió el pedo, güey A mí no Y qué curioso Se hizo la palabra Memes ahorita Por eso yo pensé Que a lo mejor Algo reciente Una cagada, güey No, no, güey Pues qué Ahorita hoy en día Que es un ¿Cómo se dice? ¿Memes es una cagada? No, el meme Un meme Un meme En inglés Es un meme Por eso ¿Por qué significa Los paisas Dicen un meme? ¿Qué significado El mimo El meme, güey? ¿Qué tiene De significado? Algo cagado De risa Algo chistoso Algo pendejo Mi carnal no, güey No hables así Del meme Yo no dije, güey Tú dijiste Tú dijiste No hables así De memes Dijo la chica El meme es Al opuesto, güey Todo lo opuesto De esa mamá No, este Si bien No me recuerdo, güey Allá en este En San Luis Son de San Luis Empezando allá El saludo Para la gente San Luis Potosí Y para que nos conocen Somos hermanos Sí, sí, sí Déjeme decirles Cuando crecimos Cuando estaban chicos Mi jefa le dio pecho Y a mí me dio el espalda Ah, güey ¿Sí se nota? ¿Se nota o no se nota? Se nota, se nota No es mi culpa Que llegó tarde a la repartición, cabrón No, a pinche, güey Le dio un pecho de masa Y con la chingada ¿Qué duraste, güey? Hasta los tres años No, güey No se puede decir eso Pegado allá a la chingada Piche volante No, güey El meme Creo que salía Que mi hermanilla Mi hermanilla o yo, güey Que no podíamos Estados morros, güey No le podemos decir Manuel No le podemos decir Manuel, güey Entonces Si no me equivoco Ahí por más o menos Va el pedo, güey Y ahí fue Y ahí empezó Que el meme Y el meme Y el meme Fue desde el niño Desde el morrillo Pero no sé quién exactamente No te puedo decir ¿Quién lo generó? Fue este cabrón No, pero Ahí va más o menos el pedo, güey ¿Y a ti, güey? ¿Por qué bola, güey? El bola, pues ¿Ves cómo dice Juan Gabriel? Le decía Juan Gabriel, güey Ah, güey Lo que se ve No se pregunta, cabrón Bueno, yo no me por curioso, güey No, güey Si te dijera que Que el apodo El bola, güey Este ya también Del barrio de San Luis Ya, ya ves Viene de allá Del barrio De la secundaria Del barrio Y todo eso, güey Y este Chingo de apodos, güey Me decían El bombón El chino El oso El oso, güey El buchón Pero no por buchón Como ahora, güey De los 20, 22, güey Será que Buchón por Por gordo, güey Por buchón Y Y nos apellidamos Bustos, güey Ajá Nos apellidamos Bustos Y también me decían El chichón Ajá Gordo El chino, güey El chino, güey Pues sí Mi papá Es chino, güey También tengo el pelo Medio quebrado, güey Cuando no teníamos dinero Para correrse el pelo, güey Pinche chinoto Y chafro acá, ¿no? You had to throw Sí, güey Pues sí, güey Lleno de piojos Y tierra De la chingada, güey Este ¿Cuál más? Me decían El buchón El bombón, güey Me decían El olla, güey Los morrillos Los pinches bullying De la escuela, güey Me decían El olla, güey El olla, güey Pues también por el pinche Pincho yota, ¿no? Y el bola, güey El bola No sé quién Hijos de la chingada Me dijo, güey Pero pues le doy gracias Y de ahí Cuando empezaron The whole DJ Pues obviamente You just kept those nicknames Fíjate que empezamos O le pensaron todavía Como, ah, fuck it No, güey Era el meme Yo así Yo así ni Memes Así al Sí, yo no me acuerdo Que batallamos, güey Batallamos con los nombres De DJ, güey O sea, no No, güey, no, no Eso fue Y como que se pegaba, güey Dale, dale Y si no me equivoco Un camarada De San Luis Que se vino para acá, güey El Carlillos Este, me dijo Creo que él fue Y dijo Pues ponte DJ Bola, güey Y pues como que sí suena, güey Como que sí pega Y pues fíjate, güey Ya veinte años Y allá también hacían DJ No, güey No, no, no Eso empezó cuando Se vinieron Aquí, crees Aquí, este Yo me vine Allá de San Luis Donde somos nosotros, güey Es un estilo de DJ Bien diferente, güey Bien diferente, güey Porque Ustedes van a conocer Los sonidos, ¿no? Los sonidos Los chilangos Que hablan Y ponen una rola Y traen un chingo de espectáculo Y la chingada Salud, pero Salud, güey Y que está chingón el pedo Pero Eso es lo que era popular allá No, no O sea, es lo que te digo Que si los conoces Era un tipo, ¿verdad? Ese es el tipo El original, güey Los sonideros, güey Los sonideros Eso es lo que Que viene del El eco, 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 eco Y están hable y hable Todas las rolas, ¿no? Hable y hable, güey No mames Pero pues es el estilo, güey Es el estilo de ellos, güey Y en San Luis, güey Hicieron como una fusión, güey Hicieron como el DJ, güey El DJ es el que está mezclando Que no para la música, güey Es el DJ Y también tiene el locutor, güey Que está tipo Mandando saludos Toda la noche Aparte Pero cuando yo estaba morro, güey Este Me juntaba Pues estaba Estábamos bien jodidos, cabrón Y teníamos este Amigos que eran DJs Que tenían su equipillo, güey Y tocaban quinceañeras Y todo ese pedo En las discotecas Y nos íbamos a ayudarle Yo me iba a ayudarle a cargar este Por los discos O los pinches fierros Lo que sea, güey Y me lo ponía atrás de él, güey A tocar, güey Pero este güey Tenía un pedo más fresón, güey ¿Qué digo más fresón, güey? Como que Lo que te estoy explicando De la música Pegada Que estaba mandando saludos Es más barrio Más 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 barrio, güey Y este güey era más Este, más Más de Ciudadlico, la chica Sí, güey Más sofisticado Sí, güey Más fresón, güey Más este, más Ahora sí, más fresa Más quinceañera, más bodas Sí, más clásico, güey Y este Y ahí se empezó el pedo, güey Me vine para acá, güey Pues aquí dije ¿Qué pedo, güey? Pues qué pedo aquí Y yo me traje unos casetes de allá, güey Y empecé aquí con casete, güey Sí Bien Y pues se dio la oportunidad De que pude conocer A un camarada, güey Daniel Cervantes Que me dijo Pues ya, vamos a hacer un pinche sonido, güey ¿A poco sí, güey? Sí, güey Pues yo tengo tanto, güey Aquí Aquí Aquí, trabajando Entonces, ¿a qué edad Tenías ya cuando estabas aquí? Yo llegué aquí a los catorce años Ok A los catorce años, güey Y si te digo que como a los Como a los diecisiete, dieciocho años Empecé con la curiosidad de Querer comprar algo, güey Este cabrón, este Me invita Me lava Pues no me lava el coco, güey O sea, me pone la propuesta, güey Y creo que Me acuerdo que me decían Que necesitábamos cuatrocientos dólares Estoy hablando de los noventas, güey En el noventa y Puta, el noventa y siete, güey Ay, güey Cuatrocientos dólares Se me hacieron un billete, güey Y fuimos a la disco, güey Compramos unas bocinas, güey Unas pibis, güey Un aplicador Y un CD player, güey Disco, güey Disco, güey De ahí salió, güey Una señora, no sé Era como Argentina No era mexicana, güey Pero era bien a toda madre la señora No sé si todavía exista, güey Se llamaba Caesars Music, güey A lo mejor todos los que daban la musicada Que en ese tiempo, güey En ese tiempo Era la tienda de ahí del disco, güey Y nos compramos un CD player, güey Y este Y de ahí, güey, conocimos Este Bueno, no conocí Mi cuñado Está relacionado con Un parientesco con Con Montana, güey DJ Montana, güey Ah, cómo no Y Y que iba a salir con su sonido, güey Y pues, ah, cabrón Y no, sí Fuimos a un Este, a un Eric, güey Se iba a calar, güey Y se aventó ahí unas mezclas Y nos quedamos Ay, güey, no mames Este güey Tiene un pinche equipo, ¿no? Y pues de ahí me lo empecé a pegar, güey Me lo empecé a pegar Igual lo mismo Nada más atrás de la cabina Viendo, güey Hasta que dije Pues yo sí puedo también Me junté a mis 400 baros Y busqué al camarada Le dije, güey Ahora sí, güey Vamos a comprar las bocinas Y de ahí empezó La pinche trayectoria, güey Como hobby Empezamos como hobby, güey Y Pues chingo de yardas, güey En ese tiempo Pues me iba a Casino Tropical Empecé a tocar, güey Y el Montana me decía Eh, güey, cúbreme el domingo, güey Y lo oyo por andar Pues en el desmadre, güey Le decía al Memes Vete a tocar tu Memes Pinche Memes Bien flaquillo, güey ¿Sí conoces a su morrito? Sí, sí, cómo no Haz de cuenta que era Lo mismo, güey La misma edad que tiene él Lo mandaba a tocar Me iba a llevar a Casino Tropical Te iba a preguntar ¿Qué es la age difference? ¿Ustedes? ¿Qué será? ¿Unos ocho años? No ¿Nueve? ¿Como ocho o nueve años? Sí, todo eso es una buena cantidad Sí, sí ¿Y lo decía, güey? ¿Tú te lo llevabas al pinche baile? Sí, güey Yo me iba atrás como él El que lo hacía a él Yo lo hacía Y yo veía Y veía Y solo Y con los zapatos ahí En el basement Cuando los tenía Yo me metía Y los agarraba Y yo me iba al dólar Ahí en la 26 Y compraba los discos De 99 centavos Tienes una cajita chiquita Para grabar los discos Para grabar los casetes En ese tiempo Se grababan los casetes Y los grababa Y me escuchaba Y después No me gustaba Y lo volvía a grabar Lo regrababa Y lo regrababa Y lo regrababa Y hasta que me gustaba Ya lo presentaba Se lo decía Mira, déjame tocar En la fiesta Que vamos a ir Lo que sea Pues ya Pero yo en eso En la sierrita En la sierrita En la sierrita ¿Sí, güey? ¿Sí te acuerdas? ¿Sí te acuerdas? ¿Sí te acuerdas? Allá en San Luis Tenía una pinche Fence Sí, güey Tenía una pinche LID que decía Dice Montana Moradas y verdes Y ese güey Ponía Allá en México Esas madres Que donde van La cabina De los aparatos Nosotros le llamamos El muerto Just a little square Y le decían No te muevas del muerto Cabrón Quédate ahí pegado En el muerto Y todos los que me conocen Y todos los que han Andado conmigo Saben que significa El muerto El muerto es El city player Y de allí Empezó el pedo Empezamos a chambear Y me dice Ahí tengo unas bocinas Antes de eso Pasó el tiempo Y pues Con Daniel y yo No nos hizo la onda O sea Le pegamos Dos, tres años Pero de repente Nos separamos Él tenía otras ondas Yo tenía otras ondas Yo compraba música O sea Bailable Siempre me ha gustado La música Lo comercial Estar en lo comercial Para que la gente Baila Lo que quiere ir a una fiesta Es a bailar Y mi camarada Con mucho respeto Iba Una de Luis Miguel Ah bueno O sea No, sí De las mías No hay pedo Pero como vas a comprar Un disco de Luis Miguel Que cuesta En ese tiempo Me acuerdo que era 18 dólares El disco Porque estaba Muy chingo Era el más pricier Y ibas a agarrar Una de la banda Machos O más gay O un mix Que costaba Ocho dólares Y de ese Que yo quería agarrar Traía tres, cuatro rolas Que podíamos sacar provecho Para la fiesta Y el de este Dieciocho bolas No lo íbamos a tener más Una rolía Ni una rola No, para escuchar Un mix Oye, güey A los paisas Le vas a poner Es personal Sí, güey A ver A tus jefes A los de Michoacán Jalisco O Guerrero Les pones una mamada De Luis Miguel ¿Qué va a pasar? A media fiesta Y a la chingada ¿Nos mandan a dónde, güey? A la chingada, güey Entonces Teníamos las diferencias Nos separamos Y él agarra sus cosas Y yo agarra mis cosas Me pude hacer Unas bocinas Que me vendió Montana, güey Y se empezó A crecer, güey Me roban El sonido, güey Ahí del garage Siempre vivimos ¿Cuál suburbio vivía, güey? El suburbio de la 26, güey A huevo La villita A huevo, güey Siempre, güey Y todavía estoy ahí Y todavía estoy ahí Y este Pues este Nos chingaron Amaneció un viernes, güey Para amanecer el sábado, güey Y nos abrieron el garage Y nos dejaron Una sola puta bocina Y no se abrieron el amplificador Porque estaba bien Pinche pesado No lo pudieron Una bocina, güey No lo pudieron cargar Y yo tratando de decirlos A los camaradas Supuestamente camaradas Hey, güey Me chingaron la bocina, güey No sean culos Pero si es igual de morro O sea, todavía You were still very young Morro, güey Estoy hablando morro, 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 morro You know, uno entra por decir A la oficina La gente que no sabe You know Bola is here at the office Y entra y de repente We Not that we take things for granted Pero de repente Just, you know Fucking life moves so fast Que te acuerdas de tu first speaker Y ahora volteas Y ahora volteas Y tienes pinches Un cuarto No digas, güey No, no, no quiero decir Cuántos partes, güey Pero, you know Tienes Ahora sí tienes tu pinche Tu solidazo, güey I mean He sido gracias a todos, güey Y no somos grandes No estamos grandes No estamos donde queremos estar No No, eso es lo más chingón Es eso Déjenme interrumpir Sorry Hey, Zan Te encargo michelada Y otros drinks Para aquí Los guys Te tráete la michelada You're drinking too, bro Ahí están los casos humildes también Hey, yeah Para que piscien ¿Quieres lo mismo? Chimon, me la chingo Este Digo, fíjate que Fíjate que Lo último que Yo he aprendido, güey Y lo he aprendido Este Lo he aprendido Bien, güey De que No hay que No se olvidarte De donde vienes, güey La humildad, güey Oh, yeah Y la neta Muchas personas Me lo han dejado Bien en claro, güey Y yo sigo siendo El mismo, güey O sea, no el mismo, güey Porque tengo Doscientas pinches libras De más, güey Más, yeah Veinte años más, güey Fecha que todavía Tengo unos cuantos Te puedo decir Unos cinco clientes, güey Desde que yo empecé, güey Todavía tengo Que Yo les hice los quince años Por decir un ejemplo Por decir una persona María, güey Ya Le hice sus quince años, güey Y luego De los quince años Su boda, güey Y ahora Ahora ya Ya le hice La graduación de los niños La graduación de sus hijos, güey Los quince años de la hija, güey Ahora ya le hicimos La boda de la hija, güey ¡A la madre! Entonces Tengo como unos cinco Clientes, güey Que Que ha sido así, güey Y entonces Se acuerdan de uno, güey Yo empecé con También los que me regalaron Mis primeros bajos, güey Y un saludo muy especial Y tú andabas en esta Temporada del casino, güey Los de Jarosho Show, güey Los comemberos, güey Sí, 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 sí Eran los hermanos, César Y este, ¿cómo se llama? El Freddy, ¿no? No, no me acuerdo el César Era el cantante Y el de los pianos, güey Jarosho Show Pasale, bro Jarosho Show, güey Me regalaron Se iban a ir a México, güey Ahí te ayuda Bart, ahorita Se iban a ir a México, güey Y se iban a llevar Todo su equipo Pero no se iban a llevar Los cajones, güey Y me dijeron ¿Sabes qué? Eran las pinches vallenotas Los mismos bocinas Las mismas bocinas Que estaban en el casino tropical, güey Esas That's another thing Que les quiero tocar el tema de Yeah, we'll get to it, ¿verdad? Pero antes de que se me olvide Como revolucionó el pinche audio, güey También, ¿verdad? No, no, no Espérame, espérame Ni me digas Porque Dios, no va a ser Cuando empezaron a salir Las amplificadas Le decían a mi canal Eh, güey Vamos a comprar unos de estas Esas chingaderas no sirven Vamos a comprar unas de esas Y no me dejó Y chingueso, madre Yo me fui y me lo compro Unas Maki Unas Maki Las Maki Las primeras Maki Y hoy me lo compro Y esos Maki No saben mal, mal No, era la Back then It was top of the line, güey Yeah, yeah, yeah Those Maki were good Maki came out With the power Si no me equivoco, güey With the first power to be here Yeah, güey Pero sabes ¿Sabes cuántas bocinas quemamos Para aprender, güey? Ush Ush Miles de tonos No, güey Es que En fiestas andamos tocando Con Pulo Twitter Mira, nosotros aprendimos Con Pulo Twitter No, no Si te platicara Cada las cosas que pasamos, güey O sea Ahorita estamos en la gloria Fuiimos y trabajamos el sábado, güey Pero Sí, sí, sí Nada comparado, güey O sea Eso fue Porque yo no me estoy exigiendo Yo mismo para complacer Al cliente El cliente, el público No sabe lo que está pasando Lo que tú y yo estábamos Lo que estábamos platicando El sábado, güey El público no lo sabe Pero el público Afuera no estaba Nada dándose cuenta De lo que estábamos Bueno, no batallando Pero La circunstancia Que estaba pasando Pero En ese tiempo, güey A mí nadie me dijo ¿Sabes qué? Hay que usar un crossover, güey Hay que usar un compresor, güey Eso lo metía Era seco más así, ¿verdad? Pues es que me dijeron así, güey Y yo iba a la tienda Los apres, güey Y esos culeros, güey Por vender Este aparato, güey Y este, ¿qué pedo? Pues yo tenía que jugarle, güey Pues yo no sabía, güey Y iba Sin saber, güey Pobrecita la gente Que Pues nos escuchaba, güey Imagino que Yo me pongo a pensar A veces, güey ¿Qué tan culero nos oíamos, güey? ¿Qué tan recio, güey? Pobrecita gente Salía bien aturdida, güey Porque, pues Yo no era la mente De que entre más recio Más chingón Y ahora ya no, güey Para mí es lo opuesto Ahora ya no, güey Para mí es lo opuesto Y eso es Yo he visto mucho Como los sonideros Y aquí es I mean, I'm ignorant, bro Yo en este género Soy ignorante totalmente Pero Sí he visto que Y especialmente en México El que tiene más O sea, it's kind of You're king If you're the loudest, right? En México En el DF Y las empresas ¿Por qué serán empresas? Antes eran sonidos, güey Todas las empresas Porque es una empresa, güey ¿Neta? Sí, güey Antes era el sonido, güey Sonido, la changa El cóndor La conga, güey Eso, güey Se llama empresa Sonido La conga, güey Pero es Es una empresa, güey Es una empresa Es un negocio, güey Y la neta, güey Gracias a ellos También hemos aprendido mucho, güey Sacan muchas cosas, güey Que hemos querido Quisiéramos tener Yo me pregunto ¿Cómo le hacen, güey? Si aquí yo tengo Cinco luces, güey ¿Cómo en México Tienen cien, doscientas luces? Oh, sí En México, güey Si aquí que estamos En el país Dende Fluye más Lo económico, güey ¿Cómo le hacen en México, güey? ¿Cómo le pagan allá Cien mil pesos una noche, güey? Lo que tú quieras Pero no creo que todos, güey Yo no creo que sea eso, güey Yo, I mean Es como decir Yo lo que me pregunto Es cómo ¿Va a ir a tocar Julián Al pinche A la fiesta de patronales Y es gratis, güey? Y aquí son Ciento veinte Y allá está arriba El Palomar, güey Y cincuenta Para el parking Y nada más dos chelas De treinta bolas Cada chela Y les meten Unas cosas increíbles Caras, carísimas Hemos platicado No más, güey Y a los camaradas De los Rugar, güey Este Se quiere un documental Ahora en diciembre, güey Bien cabrón, güey Lo que La producción es de México, güey Los morros salen desde Yo me acuerdo que salieron Creo que el 10 de diciembre, güey Y regresaron a su casa El 2 de enero, güey Tocando todos los días, güey Todos los días Diario Diario, güey Diario Los morros se bañaban Cuando les dieran chance, güey O sea, se ven Búscalo, güey Un pinche documental Lo que es la vida real, güey Y unos pinches equipazos, güey Unas pinches producciones Aquí hay, güey De esos también Pero cómo le hacen, güey Yo como digo Cómo le pueden hacer Para llevar Y esos sonidos Que te digo Como Polymarch, güey Polymarch es la La mera pipa del tren, güey El espectáculo El espectáculo Es lo más chingón, güey Entonces Esas ideas, güey Esas ideas Innovador, güey Esas ideas Uno les quisiera ver aquí, güey Aquí lo que domina mucho Es el gabacho, güey El güero, güey La marca italiana Y todo ese pedo Pero los chinitos Ha revolucionado Todo el pedo Siempre esos güeyes, güey Pero estaban Como que dicen El underdog, güey Lo tenían como Apagado, güey Como que siento Que se les Se les revelaron, güey Y eso era porque Is it the same way Like, oh Es china la marca So it's not that good And now it's the other way around Pues ahorita Mucha gente no quiere lo chino, güey Ah, no chino, güey Porque si tú vas a A un Allstate, güey A un lugar que sea Unión, güey O que sea Te piden marca, güey Y te mandan los writers Y te dicen Quiero estas marcas Porque sabes que va a ser Un contrato que va a valer la pena, güey Pero si vas a un contrato A un festival, güey Les vale marco Que tengas tres luces de Navidad, güey Me pedo Chinas, buenas o corrientes, güey En Navidad Con que se prendan las ideas de la ciudad Sí, güey Pero ha sido muchas cosas, güey Como por bueno y por malo, güey Lo chino llegó, güey Es como cuando salieron los DJs Y los controles, güey Nos vamos a regresar Cuando yo empecé, güey Eran los turntables, güey Eran los turntables y los CDs, güey Aún así el CD, güey Te ayudaba un chingo, güey La turntable, güey Era Tenías que ser Riata O sea, tenías que saber Exactamente dónde Tenía que entrar El mix, güey Y no había como ahorita Que un loop O que Hable un pinche Un re-loop O cualquier cosa, güey No era Que tiene que ser exacto, güey Nada más tienes una sola chance, güey Y ahora, güey Pues no, güey Cuando salieron que los controles Y que las computadoras Y que el Serato No, el Serato casi no mucho Pero salió el ¿Cómo se llama el pinche control? Ese es el programa El Virtual DJ, güey Pues ya salió un chingo de DJ, güey Pero así como salió Un chingo de DJ, güey Se caen muchos, güey Yo lo veo así, güey Cinco salen, güey Y dos No, digo Cinco salen Y diez nacen, güey Y de esos diez Van a jalar todo el año, güey Pero al final de año A lo mejor cinco se Se mantienen Se mantienen Y cinco se Lo hicieron como hobby, güey ¿Y cuántos años llevas ya? O llevan, mejor dicho Yo empecé a hacerlo Profesionalmente Profesionalmente Ya con el nombre de nosotros Él y yo, güey Tenemos quince años Quince años Quince años Desde el proyecto Nos hemos apoyado los dos Quince años De Paladín, güey Quince años Y llevo cinco años Donde él me apoyó Atrás de mí, güey Que le trabajábamos A otra empresa, güey A otro equipo, güey Y este Que agradecidos Aprendimos un chingo, güey Pero ahora estamos En lo de nosotros, güey Lo que hemos Ya no tenemos que dar cuentas Sí Sí Hemos tenido Vamos a las viejas Sí, sí No, ni a ellas No hay que decirle todo Ya vamos a empezar En pedos Tanto temprano, güey Espérate, güey Este Pero es bien chido, güey Porque este Ya cuando empiezas a hacer Tu proyecto Es como cuando tú Traías tus grupos, güey Cuando es grupo tuyo Y dices Yo quiero este estilo, güey O cuando tú traes Trae un jefe, güey Que te dice No, es que vamos a trabajar De este otro estilo, güey Aunque digas No, pero No, es este Y ya, güey Sí, sí Ya cuando traes tu proyecto Tú le empiezas a meter, güey Le empiezas a mover Le empiezas a jalar, güey Y tus ideas O sea, empiezas a experimentar Y empiezas a seguirla cagando, güey Hasta que vas aprendiendo, güey Yo creo Mucho, güey En cada día, güey Hay que aprender algo Y hay que olvidarse de algo, güey Mi meta es de que Hay que aprender algo en la vida Todos los días, güey En lo que tú quieras, güey Y muchas cosas, güey Yo Afortunadamente tengo mucha gente Muchos amigos como ustedes, güey Como José Demasiados Georgie, güey Raúl Osorio Este Chugar, güey A todos los que Por los pesados de aquí de Chicago Patiño A Danny Patiño, güey A Carlos Cambrón, güey A todos ellos, güey Son muchos Son muchos, güey Y tenemos tenido La honra de trabajar con ellos, güey Con todos, güey Y se le aprende a cada cosa, güey Cada quien tiene su estilo, güey Su mañita, ¿eh? Y les dices Oye, güey Yo sin miedo les pregunto Oye, yo tuve este problema, güey ¿Qué puedo hacer, güey? No, fíjate que muevele aquí O muevele acá O las sugerencias, güey Pero como que si Si lo que tú me dijiste, güey Como que no lo compro, güey Pues voy con el siguiente, güey Y ya voy viendo Quién es el que más o menos, güey Y lo trato de implementar Y usar, güey Y es como más o menos He salido Más o menos, sí Como ahorita Este Pues es una cosa Como dicen Revolucionando Lo amplificado Lo digital, güey Yo era el único Que estaba en contra No sé si te acuerdas Hace unos años atrás Sí, como no Yo no quería lo digital, güey Yo no quería lo digital Hasta que me dijo Georgie Ya, güey Y me dijo Es que a Carlos le gusta El sonido de lo digital Como que no le gusta mucho Ya el sonido de anólogo Ya con esas palabritas, güey Ya como que me dijo Que me ¿Aplicas o no te aplicas, cabrón? Yo creo que Yo me acuerdo de eso Cuando como me dijo No, ya estamos cambiando Más el pinche sonido A lo más nuevo O sea, lo digital Ya Para ustedes Yeah, the amplified stuff Ahí Y aparte de eso Es de que Ustedes también Sentí que Todo cayó Un buen momento Donde empezaron muchos Back in the table No eran populares los videos Obviamente Back in the day There wasn't even a YouTube Right Pero Cuando sí había YouTube De todo modo O sea, nunca fue popular el video Al menos que era un grupo grande Nadie quería invertir Tanto dinero Que eran entonces en videos Ahora El video es Es de De a huevo Tienes que tener un video Obviamente Because of YouTube Lo chingón de eso Es de que Ustedes también Captured that moment Donde pudieron You can maximize What you guys were doing As a production Con las pantallas Con las luces O sea, con todo You know You offer everything De lo que hay Desde You know The smoke machine The The Walk in the cloud Smoke Que viene siendo El que se queda By the feet The CO2 blast The The sparklers You know Las chispas Las chispas Fucking You guys know a lot more But Todo de producción Lo tienen So Hace cuenta que También vi The rise in In that Para ustedes O sea The groups De repente Pues todos Empezaron a hacer videos Y son cosas Que se necesitan And you guys Have it Y es que tienes que Es que tienes que ser We No sé exactamente Quien me Me dio ese consejo We Me dijo Si lo vas a hacer Hazlo bien Y si lo vas a hacer En casa Pues no we O sea Si le vas a meter Andar en el desmadre Las luces Y las bocinas Y las Todo eso Compra lo que necesites Y Y Tenía que ser We De ahí Hoy en día We Así estamos platicando aquí Hoy hay un chingo De shows Que todavía no tengo El placer O tenemos el placer De ir un día We Y no pierdo Las esperanzas De ir a un show De esos Como el NAMM Donde presentan Todo lo nuevo Que va a salir Como el Laro Show We Como los Boats Y todo eso En producción We Yo siento que todavía No estoy ahí Para ir a uno De esos shows Pero No estamos No se pierde la esperanza Porque el futuro Viene muy Bien chingo Y De madre Lo que te digo La razón que te digo De esto We Es de que Estamos platicando Ahorita We Pero hay un chingo De bocinas Y de mezcladoras Y de luces Que están saliendo Para el 2023 2024 Y tú piensas Y tú piensas Que ahorita Estás chingón Ahorita Con lo que estás Trabajando Producción 2022 Pero esa madre Ya está viejito Ya está viejito Y si te dicen Oye Y se me chingó Este Pufoco Ya está Descontinuada Si la compré Hace dos años Está descontinuada Es que está la nueva LD Que sabe Espérate No mames Si vamos Tranquilos Los carros cambian De estilo Cada cuatro años Cada año Cada seis meses Son un chingo Son un chingo De compañías Si el bar Saca su estilo Carlos tiene que sacar Uno más chingón Que ese O igual que ese Pero tiene que meter Otra cosa Y así Es que el pinche mundo En sí En todo En los últimos 50 años Fíjate que rápido Ha avanzado Ese pedo Imagínate ahorita Si yo cuando compramos La pantalla O la primer pantalla Y la estrenamos En la despedida De los viejones En tequilas En tequilas Oh shit Esa es la primera vez Esa es la primera vez Que se colgaba Pantalla propia De nosotros A la madre Nunca me he entendido Y no la habíamos tenido En poder Hasta que llegó Ahí al tequila Ahí llegó al tequila Ustedes son los que le enseñaron Ahí la prendieron Ustedes fueron los Nada Como dicen To pop the cherry I remember that shit I remember I remember Porque yo empecé Todo esto Como un hobby Como un hobby Y el hobby Se hizo Un negocio Que tú y yo Hemos platicado Un chingo de veces Ya Que Tengo ganas De dedicarme Al 100 Y además Me falta perder Tantitito Que es el miedo Estamos puestos Los dos Los dos Los dos Hemos tenido Muchas oportunidades Gracias a ti Y a muchas personas Más que no han creído En el proyecto Le hemos cagado También Hemos hecho Cagadas Como decían Hemos ido A fiestas Y empezando En el vals Del dólar O la chingada Se me apagan Todos los twitters Todos los highs Se van Me faltan Cuatro horas De fiesta Cabrón Pues tienes Que encontrar La manera De sacar La fiesta Y lo único Que tienes Que hacer Si ya Tonino Te está ayudando Porque ya Le partiste Su madre Es hacer Un buen show Y eso Es lo que He tratado De meterme En la mente Si ya Le partiste La madre A tu equipo Que el equipo Es el 50% De ti Si le partiste La madre Ahora te queda El 100% Que tu saques Esa fiesta Para que el cliente No se de cuenta Que tan culero Se oye el sonido Y te vuelvo A repetir Muchas veces La gente No sabe Que pedo La mayoría De las veces La gente No sabe Que pedo Pero como uno Que es exigente Que ya sabe Uno se estresa La chingada O íbamos A tocar Y se chingaba Un bajo Se tronaba Un bajo Porque Estaba A madres Y sin saber Le conectabas El bajo Con el medio Íbamos Por 350 150 bolas La noche Y el pinche La rinconada Me salía En 180 Y luego La apagada La gasolina Pero no No importaba Estaban haciendo Lo que ustedes El gusto Ahora si se nos quema Una bocina Es porque Por weyes No No es porque Weyes Porque a veces Se afuera De tu Alcance Ahora Ya entiendes Como se te chinga Una bocina No por darle El volumen alto Sino que Aunque tu Más seas Más cabrón Lo tengas Bien controlado El sonido Si el Lugar No tiene Buena luz Una descarga O cualquier cosa Un pinche cable Malo Que lo pisen Le llega Más Pinche poder Ver la bocina Y se chingó Y a mi me ha tocado Wey Porque Te puse Y le subiste Porque ya pedo Uno Wey Chingas Madre Hasta lo que da Wey Si me entiendes Que no tomamos Cuando trabajamos De repente Si wey De repente De vez en cuando Todas las reglas Y tu No yo Hay que ser De vez en cuando De vez en cuando Cuando se puede Se merita Si wey Pero hay que saber Hasta cuando No hacer un desmadre No hacer Le tomo cumplir O sea Es que no No podemos Hacer un desmadre Wey Por una pendejada Wey O sea Las chelas No las podemos tomar Después de que acabemos Wey Porque yo siempre digo Y sabes más ricas Y si Siempre yo digo Wey Cada vez que vamos A una fiesta Wey Sean 20 30 50 500 300 personas Son 300 oportunidades Que tu puedes regresar A trabajar Con esa familia Entonces Si tu no le das El trabajo Que lo tienes que entregar A esa familia Wey Pues no le vas a No le vas a No vas a hacer lo tuyo Wey Entonces Es donde entramos Pero así Así empezamos Wey Así empezamos Llegas la noche Wey Jala la bocina Y llegas al otro día Wey Ya no jala la pinche bocina Como wey Pues si jalaba ayer Wey Si pues ya no jala Wey Pues cambia el cable Wey Que la mujer se chingó No caramba Ya se chingó la bocina No wey Cambia el cable Wey Ya le cambié el cable Wey A ver cabrón Déjame cambiarle yo No se chingó Ya que Que haces ya Con la pinche cabeza Por abajo wey No se chingó Te puses pedo No wey No nada pedo wey Pues No se que pedo Así pasa Y así pasa wey Y es cosas que no puedes evitar Pero acá Explícaselo a veces Al patrón wey A huevo Ni madre Es que dice Es que si wey Pisteaste pinche bola Mira cuando Está aprovechando el parque Para excusarse El hijo de la chingada No wey Enfrente de todos Duramos Duramos once años Echando desmadre En las fuentes wey Y si ahí si era De cada ocho días Ponerte pedo Ahí éramos De ponernos bien pedo 11 años 11 años wey De ahí creció esto De ahí creció El sueño wey 11 años Si me acuerdo Cuando estaban ahí Pero no me acuerdo Que eran Fíjate que Un chingo de tiempo Un chingo de tiempo Estabamos ahí Se empezó La 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 moda De video mixing Oh si Ah ese otro pedo Nosotros sacamos Ese pedo wey Empezó la moda Del video mixing Que en las discotecas De video mixing Que la chingada Y le dice Vamos a comprar Unas televisiones Nos endrogamos Nos la dejaron caer Pero fea Fea Compramos Fueron Ocho televisiones wey Como por 12 mil dólares De 40 pulgadas Nos la dejaron caer fea Pero No 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 Pero es que No 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 wey Pero nos las dejaron Instaladas bien profesionales No 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 Una cosa Perdona Si vale Si ahorita si Te ríes Y te cagas de risa wey Si 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 Pero Vamos a regresarnos 15 años atrás wey Yeah Traiganlo más A huevo wey Y bien hecho wey Nadie lo tenía Nadie lo tenía Algunos lugares Te voy a decir Como empezó Te cuesta tener Lo que nadie tiene Eso A lo mejor Ahorita ven que estaba Cabrón Pero en ese tiempo Es lo que quería Voy a regresarme a decir Lo que a lo mejor Nosotros fuimos Que lo sacamos A lo mejor no wey Pero En mi En mi círculo wey Con lo que doy yo Nadie lo traía Del área donde estábamos trabajando Nadie lo traía Y te voy a decir Porque empezó Aparte de este cabrón Que quería unas televisiones Uno de los DJs Que trabajaba wey Con nosotros Que se juntaba con nosotros No trabajaba Se juntaba con nosotros El Tapia Me dice Hola vamos a hacer este Vamos a vender discos A la garra wey A los A los festivales wey Vamos a los festivales Como wey Y ese wey es negociante Ese wey es negociante Me dijo Vamos wey Y voy con ese wey A buscar Que vamos a buscar Un puesto En la En la 47 wey Y luego me dice El primer año Hey wey Hemos de comprar Una televisión wey Para sacar Los como Videoclips De las fuentes wey La gente bailando Y la chingada Hemos de comprar Una televisión wey Salud En la primer año No compramos nada wey No compramos nada wey Pero el año que Seguía wey Dijo Hey wey Vamos a comprar Las televisiones wey Y vamos a las televisiones Y fuimos a comprar Las televisiones wey Compramos dos vicios wey Creo que fueron De 37 pulgadas wey Y luego empezó No wey Vamos a comprar Unas para las fuentes Y unas para las fuentes Y ahí la mera verdad wey Tenemos un tío El tío loco Que le mandamos un saludo Muy especial A huevo Saludos Saludos Es como Es como un jefe wey Siempre Como los jefes Cuando te van a Cuando le vas a pedir algo wey Que es lo que te dicen primero Para que Aparte para que Y por que Y ese tío Primero te da una Una lección cabrona wey De que como Por que Que esto que lo otro Y era la primera vez Que yo me atreví a decir Sabes que Préstame dinero Yo le dije Pues vamos a decirle A mi tío Javier wey Estamos ahorita en el momento Pues vamos Tío loco Y este Y le Y le decía Pues vamos wey Y fuimos Con el tío loco Y si Nos prestó la billete wey Y ese es un chingo De billete Es un chingo de billete wey Como vamos a pagar wey Pues se pagó wey Pinches televisiones Todavía Todavía tenemos un par Jalando wey De esas televisiones Y en mi garage Pues ahí está Pero esa te digo Salió un chingo de billete wey Porque Estaban instaladas Con sus amplificadores wey Por atrás Bien profesional Con sus brackets La tele la estaba pegada wey Pues tú la podías sacar Y la moverla para un lado Para acá O sea chingones Ocho televisiones en un lugar wey Pues nos veíamos bien reatas wey Hell yeah Pues de ahí empezamos wey Y de ahí Y de ahí empezó ¿Sabes qué wey? Una pantalla wey Y decía No mames Una pinche pantalla Cuesta un chingo de dinero wey Viene un camarada Viene un camarada de Houston wey A hacer la banda MS wey La primera vez que se metió A la hostia arena Ok Y me dice Y me dice Bola voy para allá wey Y este Y es nomás compa O sea Compa Compa De allá de San Luis Dice Bola voy para allá wey Necesito que me eches la mano Órale wey Llevo la pantalla wey Ay no mames Sí wey Para que la veas Y te animas Y te compres la tuya Y la chingada Órale pues wey Fuimos a ver las pinches No mames Era una ciudad de pantalla wey Si yo veo que A niveles veo Cuarenta Sesenta paneles wey Ver doscientos paneles Colgados cabrón Doscientos wey Dices No mames Si este cuesta No mames Chingo de billete aquí colgado wey Y yo le decía Donde se rompa esta madre aquí O sea Si me entiendes como De allá empezó wey Y me dijo Mira wey Si se hace así 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 Dije pues se tiene que hacer La de nosotros wey Se tiene que hacer La de nosotros Y pues mira Se hicieron las pinches pantallas Las luces de la producción Este año wey Te puedo decir que La producción está completa Completa de que Andábamos pendejeando wey Que comprábamos esto Que comprábamos lo otro wey Que nos faltaba esto Y nada Con esta la hacemos wey Si si le jugamos Dos tres años así wey Pero este año wey Una producción completa Normal Si te la cumplo wey Ya Completa Para competir En un salón grande Ya no estamos ahí wey Pues el que El que pusieron allá En Aurora En la escuela Man wey Ese estaba bien perro Wey Yo nunca había visto así Un full production Así de En un lugar En la mitad La mitad No mames En la mitad En la high school En el año pasado O este año En el año pasado Para el prime Para el bad boy Shout out para el bad boy Oh yeah yeah Shout out fucking bad boy Y ese lo conocí Ahí echándole ganas bro En la heels Cuando lo llevaron una vez Que el que no podía llegar Este Que pedo Ahí lo conocí wey Ah no mames De ahí lo conocí wey Y De ahí se fue wey Sí wey Y esa es la idea wey El Isaac Isaac Salud Fucking shout out Isaac Yeah Yeah He's fucking hustling bro Y si el morro anda en chinga wey El morro anda en chinga wey Por donde quiera bro Y igual wey También nosotros wey Ya Su papá se presentó Me dijo Vas a escuchar de nosotros Yo he trabajado con Nosotros hemos trabajado Con todos wey Ya Con todos este Somos Somos leña Wey Nos gusta trabajar wey Pero Lo único que si no nos gusta wey Es que nos vean la cara de pendejos Wey Porque pues a lo mejor Porque ellos están aquí arriba Y Si wey Y tú vas aquí apenas wey Y tú cuando ya les llegas Y le dices Bueno pues ahora vamos a trabajar Pero vamos a trabajar así wey Te dan la vuelta Y A que sigue Al otro pendejo Hemos Antes hablábamos más con Bola De este pedo Allá en la otra oficina Tuvimos good Good talks Yeah De muchas cosas But that was one of them Yeah Y yo le decía Y le sigo diciendo Se me sigue preguntando Hey wey Uno hasta que uno quiera Nada más O sea Uno se puede quejar De la gente esa Pero it's only until you Let it be Right Like when you guys Want to stop You guys Yo le dije Hey man Fuck that bro Go get your shit Yeah Y ahorita estamos Pues mañana vamos a recoger unas wey Si wey Y eso porque yo le dije Que onda Ya 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 pues que onda Que show con eso Y pues Creo que Por ese mensaje Sucedió todo esto Es que a uno le da pena Wey Este I mean no No me voy a meter En lo personal Del business Pero A uno le da pena A veces decir Oh fuck man Le quedé viendo pinches A hundred bucks A hundred bucks A fulano Y hay gente que Totalmente le vale verga Wey O sea You know Y dices Fuck man No wey pero But you You know You get to see The real colors Of all the people Hay un dicho wey Hay un Un dicho mexicano Wey dice Que la leche Se corta sola wey Si me entiendes Ya Solito wey Muy muy buen dicho Y este La neta wey Yo soy gente wey Yo me gusta jalar Con todos wey Me gusta Me gusta ser Siempre humilde wey No ha habido Con quien wey No le he ayudado Ok Hemos ayudado Aunque si Me han Dado unas pinches Patadas en la cola Bien cabrona wey Aun así wey Volteo y digo Sabes que Lo ocupo wey Y lo tengo que traer Pero ya no Ya Ya cambio mi forma De estilo wey Para manejar La relación O la amistad Como trabajo wey No como compas wey Como compotas Si me entiendes Entonces Si hay todo ese tipo de gente Y tienes que estar Bien al tiro Todo eso wey Porque te comen wey Te comen wey Y si tu cobras 500 wey El otro wey Te va a cobrar 450 wey Ya Y me han dicho wey Sabes que la neta no wey Si vamos a irnos contigo Pero pues aquel cobra 50 menos Pero sabes que wey Al final de cuentas Me andan hablando Oye wey Como Como No esta tu carnal ahí Porque el de las pantallas wey Es mi carnal Ok Las pantallas de mi carnal Ya le dije Sabes que ya te tengas De las pantallas wey Y mi carnal Le he echado huevos Para prender las pantallas wey Para Para todo wey Y me hablan a mi wey Ébola este No andas por aquí cerquita Porque necesito que No jala la pantalla wey Jala la mi carnal wey Y este wey Así como lo ves Es de Mecha cortita wey Yo no soy amigable Para empezar yo no soy amigable Yo Así La neta Yo no soy amigable La cara de aquí Del equipo es el Yo hago el trabajo Si el me Sabes que tienes que ir A este lado Y a este lado Y a este lado A tales horas Yo trato de llegar a esas horas Yo soy el que Ando bajando Subiendo Todo lo que hago Pero ya que me ponga A hacer negocio Acá Yo no soy Y a mi Cositas así que Ey Se chingó la pantalla No se No se que les paso A que hora son Las 8 A que hora se empieza tu evento No empezó a las 7 No puedo hacer nada No si llega al punto donde No No se puede hacer nada Quieres que dejar de saber wey Que No puedes wey No porque tengas tu billete O sea Sea lo que sea Puede hacer con la gente Lo que quieras Si tu sabes Que te chingó No se wey A José Se le chingó Una cuerda del bajo Y sabe que se le chingó En la última tocada De la noche anterior Y va a llegar a la tocada El siguiente día Se me olvidó La pinche cuerda Y se la va a aventar así No voy a trabajar A justo Y que pasa en ese momento Mucha gente Que nos pasa wey Porque puedo decir Que también soy igual De que A la última hora Andas buscando Hablándole a todo el mundo Eh wey ¿Dónde estás wey? No puedes traerme una A los que sabes Que tienen Que trabajan el mismo Instrumento No puedes venir A que me prestes una wey O Ahora La moda wey Te mando un Uber wey Y avéntame la cuerda En el Uber wey Y donde estoy wey Oye que mamá O sea que chingón wey Así un camarada Eh wey Préstame esto wey Pues si wey Pues estoy en mi casa Estoy aquí Te voy a mandar un Uber wey Y lo subes wey Nada más me dices el número Del Uber o la chingada Y para rastrearlo A la verga Así wey Así wey Y aún así Les ayudas wey Les ayudas wey Y de repente Te dan la pinche patada En la cola wey Y entonces andan diciendo Que esto Que lo otro Pero Yo siempre he dicho wey El sol sale para todo Ya Y yo bien feliz wey Mira ¿Cuánto tiempo Cuántos años es ya De que De que nos conocimos Nosotros Puta madre wey Que nos conocimos Bien 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 wey Pues Que será Con los enfermos No wey Ah si Un saludo Para los enfermos Para los enfermos wey Porque como dice esto A lo mejor En el desmadre El casino Y todo eso wey Ahora que nos escucha Los podcasts Y todo eso En ese tiempo ¿Con quién tocabas? Con la Nueva Azteca Con la Nueva Azteca Yo no me acuerdo Los nombres wey Yo nada más Yo no me acuerdo Que en ese tiempo En ese tiempo Era lo que era Horóscopos El señor El señor Y Montez Y los de Que entraban con un caballito Que andaban Sarape Mis tíos wey Mis tíos Andale un saludo para mis tíos Esos son los tíos de ¿Cómo se llaman? ¿Sabe que es Revelación? Lamento Show Relación o algo así Show Revelación Lamento Show Cuando venía Lamento Show Era un desmadre Ahí también Se fueron para Oklahoma No sé Lamento Show Pues ellos son los tíos De la esposa Bueno Pero no Fíjate que sí Hace unos Hace unos 15 años Carlos Ya sé Ya hace rato Yo me acuerdo Alguna vez Que platiqué contigo No sé por qué Nunca se me ha olvidado Cuando Cuando yo estaba en El Rey Y estabas diciendo Hey pues Yo hago sonido ¿No te acuerdas De esa llamada? Sí 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 Y me acuerdo Y hasta me dijiste ¿Sabes qué? Pues Dime que ¿Qué necesito? What do I need to improve on? Yeah I really want to be part of Y yo me acuerdo Y yo me acuerdo que dice No pues es que ahí en El Rey Ya hay sonido O sea Es parte de allí Del salón I really can't do shit Y me acuerdo que hasta te dije You know what Pero pues Te sugiero Yo me acuerdo que te dije Ok You're a DJ Tienes sonido Pero si tienes sonido Te sugiero Que te pongas A estudiar La pinche consola Porque entonces A lo mejor No te puedo meter Al Rey Pero te puedo usar Para poner sonido Para los viejones En aquel entonces Y hablando de eso Hablando de eso De los viejones Hace Estaba limpiando el teléfono Porque ya no tenía No tenía Pinche barato Compra más memoria Ya Es que si tengo Como unas 50 mil fotos Me encontré un video 50 mil Ahorita Ahorita me voy a poner Un pausa yo mismo Porque ya sabes Más o menos Cómo empezó Esa plática Me encontré un video De hace 13 años Hace 13 años Que Que grabé un video Que salió Yo les puse el sonido Y los puse afuera Fuera del salón A grabarlos Que mandaron un saludo Que Que organización para alguien Que la chingada Y aquí los tengo Ah si es una boda Wey Donde era Es que era la neta Wey Cuando yo estaba En esta onda Wey Aguacate Wey Era como que Los promotores Más No puedo decir Porque estas aquí Besando el culo Ni nada de eso Sino que Y no éramos Pero Era como que We were busy We were busy Yeah Eran los chingoncillos Wey Todo el mundo Ah es que Seguimos aguacate Porque hace buenas fiestas Wey Aguacate ¿Qué puto son Es aguacate? ¿Y por qué aguacate? Así decía Wey Sí, sí, sí ¿Qué? ¿Quiénes son? Y gracias Wey También Pudo haber sido Una tregua Un mix ahí Completo De mi compa Paco Wey En merenderos ¿Cómo no? Mi compa Paco Cuando nos salimos De las fuentes Wey Pues nos salimos Wey Ahí está Wey Me tengo que poner Los pinche lentes No, he was about Sixteen, seventeen He looked like He's fourteen Nos salimos De las fuentes Por Ya se acabó El party se acabó Ahí en las fuentes Wey Y sacamos Las pinches Televisiones De doce mil bolas Wey ¿Qué puto Vamos a hacer Con esas pinches Televisiones Wey Nos empezamos A trabajar Ahí los viernes Con Paco Como organización Paladum De fiestas Y la chingada Ya fue en el nuevo Merenderos De aquí De la treinta yuno Y llegábamos Nosotros Y decían Paco Oye wey Tú traes Un pinche desmadre Llegábamos Con luces Y pantallas Le poníamos Las televisiones Pues que nos costaba Ya estaba todo Pagado Ya está todo Transformábamos El pinche En merenderos Con mi ambero Yo me acuerdo Que la martes Se amputaba Porque poníamos Un chingo De cumbia Y este Y de ahí Wey El Robertillo Llegó una vez Wey Fue un aniversario De la escuela Rancho Wey Y le quería Las televisiones Y se las pusimos A la entrada Wey En la entrada Era como un video Release Algo así Y de ahí Empezó Y tú me hablaste Wey Tú me hablaste Wey Porque yo me Yo me acuerdo Que ahí dejé Unos lasers Lasers Allí en merenderos Y tú trabajabas Con Paco Y el Kilo La nueva organización Los Sunday Fundays Algo así Trabajaban Sí O sea I was the manager In the mornings Por eso Pero Y los Sundays Con Paco Y con Kilo Y no Que los Lasers Y la chingada Y creo que de ahí Salió de que tú Querías también Y ibas a sacar Este Un video O algo así Un CD De los viejones Que me acuerdo De los trajes rosas Con azul Cuando sacaron La primera vez Ah Sí Que te dije Que quería como High images Nada más ¿Verdad? Psychedelic Psychedelic Yeah Yo nomás quería ver Puros psychedelic Things On the fucking screens Y no Bien emocionado No mames Voy a trabajar Con los de aguacate Vamos a ir al rey Un Thanksgiving Un día Se puso Hasta la madre Y creo que De seguidita Venía Remy En Venezuela Con ustedes En esos tiempos Dije No mames No ya Y le dije Ya tengo Conected Y aquí soy Pues que pedo Que tengo que hacer O que pedo Siempre he sido De que Déjame saber En que puedo mejorar Para si yo estoy Trabajando con un equipo Y si el equipo Está trabajando A gusto Pues trato de Complacerlo Para seguir mejorando Porque a mí me convenga Ustedes se vean bien Como artistas Y yo como equipo Mejorar Para que ustedes Trabajando a gusto Sí Y es que sí Este It worked out Porque After that Pues te agarramos Para mucho Para viejones Sí O sea Mucho sonido Yo me acuerdo I mean It was like Ok Y pues en aquel entonces Igual Pinche viejones Andamos para arriba Para abajo Sin parar Me tocaban hasta Tres fiestas En un día Yeah Desconecta Tú te vas Para allá Memes iba una Y entre aquí Memes hacían dos horas Aquí yo estaba Ya preparando El otro Yeah Sí, sí Pues ahí ya salió Bastante escocidad Y ya pues ya Thankfully I think it worked out You know For both of us In the long run You know Nos funcionan los dos Y pues Lo que sigo diciendo Como cuando me preguntan De aguacate en general Y yo digo pues The main reason Is because I have my partners You know I'm never gonna say It's me You know Fry Louis Y it's the same thing Like the main reason We work out Es porque somos los mismos No hemos cambiado Este La transparencia Está allí O sea Eso es Fucking Pienso que es The keystone To Having a clean Legit Business Is to be Transparent With who you're Working with As partners You know Gracias No 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 En buen pedo Y no porque Estás aquí O Si yo necesito Algo Un consejo Oye Carlos Ando batallando Así aquí O allá Pues no Por la neta No sé Para que Les damos más vueltas O me dicen Mira Así Así Chingón Siempre A platicar Y siempre Que le decía A mi esposa Voy con Carlos Son dos Tres horas Aunque iba a dejar Un pinche cable Eran dos Tres horas Y luego El último me dijo No es que te tengo Poner en la agenda Ver que Puedes venir Y le dije No vale Ya pues Cuando ya vengo Estamos bien ocupados Te acuerdas wey Yo tenía como Pinche Dr. Phil's Office Allá bro Cada día Si That's why I started Calling you Dr. Phil Y platicaba Platicaba contigo Platicaba con Jesse Platicaba con En aquel entonces Con los de ejemplo I mean Every day There was Some sort of Like meeting Pero una de las cosas Que siempre me atrajo Contigo O sea Que me Me hizo Como dices tú O sea La transparenidad Wey De la amistad Del negocio Wey Una vez Las veces Que estamos Haciendo negocios Wey Que estamos No sé Para qué era Wey Me dijiste Pues cóbrame Wey Cuánto va Seguro Es que la neta No Pues no sé Wey Pues es que Me dijiste Estuve Es que también Estoy igual Wey Tú es igual que yo No sé Cómo cobrar Cuando O sea A veces Me pongo a pensar Que es lo justo Si me entiendes Si es la amistad O el negocio Wey Y Y muchas cosas De estas Wey Como Como dijo mi carnal No porque yo sea El frente O la voz De Palladium Wey Yo tengo que voltear De repente Decirle Wey Así está el pedo Wey A veces Tengo que aventarme Un pinche broncón Con este wey Porque hay cosas Que él dice No wey Es que es así No wey Pero es que tienes que entender Que es así wey Para que llegara aquí Wey Y él Él no wey Él es de que Así wey Y tú y yo Hemos platicado Wey Dices Pues es que Cómo 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 Va a ver Ganancias Wey Va a ver Va a ver ganancias Y me ha tocado también Morder la pinche Me ha tocado O sea no porque Me ha tocado cagarle Me ha tocado Metidas wey Y aprendidas wey Por no nombrar Cosas wey Que me He hecho Dos o tres cositas De que Puta madre Pero sabes que Doy gracias wey Porque por esas cosas wey Me hizo más fuerte De lo que estamos hoy wey Ya puedo decir Sabes que no Espérate Carlos Asegúrate de esto Uno de los Uno de los festivales Que hicimos Que me hablaste hace poco wey Que dije Ay ojalá Y si haga porque No he podido Estar A ese festival No le he podido dar Lo que yo quisiera darle wey Yeah Y siento que si Tenemos la oportunidad De hacerlo este año De nuevo wey Va a ser juntos Si wey Va a ser juntos Si aprendimos de que Cosas Cuando es de la empresa wey De aguacate wey Tiene que Cuando es algo grande wey No puedo separarme Porque yo no puedo solo Ni él no puede solo wey Para un espectáculo Como el que sabemos hacer Que quieren dar El que quieren dar Aparte que queremos dar El que sabemos hacer wey Tenemos que estar juntos Porque no wey Ya 100% comprobado wey Algo tranquilo Normal wey Si tu el tuyo Y yo el mío Y ahí nos vemos Pero algo mamalón wey Como el que viene wey Ese va a estar cabrón wey Yo ahorita ya estamos Ya estamos ahorita ya Anoche inclusive Anoche wey Eh No que se haya perdido El sueño wey Pero Ya estoy pensando Como voy a hacerle así A esa Como le vamos a poner Cuanto le vamos a poner Voy a tener que comprar más Para poner Porque quiero Y no hemos hablado de De nada De nada wey Pero tu me dices Quiero que se va Quiero wins Quiero adentro Y quiero así Y obviamente la gente Estamos hablando Para lo de casa humilde Para que le caigan el festival El 3 de julio Van a ser dos Producciones Dos escenarios Que al otro lado Pues tenemos a Osorio Y que es compa Y lo tenemos que apoyar también Porque al final Al final de cuentas wey No vive reabilidad wey O sea lo que queremos De que No es competencia wey No 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 Lo que queremos Que la gente Los clientes Que van a ir a ver este día Se llevan un pinche show Chingón Si me entiendes Y yo ya hablé con Osorio Me dijo Si si Canalito Me tienes que apoyar acá también wey Ya Y tengo que apoyarlo wey Porque es mi Otro con pototota wey Y si pensamos Porque dije Pues para que complete Para que se vea idéntico Los dos stages Yo me imaginé Van a tener que a huevo You're gonna have to share A huevo La que está allí también Chingue su madre La que está dentro de A huevo wey Para completar los cycles wey No no hay pedo Pues somos We're all partners bro That day we're all partners Ahí no hay pedo Este Cositas así wey Cositas así Hay unos puntos negros En nuestra trayectoria wey Que quisiera regresar Para Limpiarlos wey Porque No wey Sea a donde vas wey Sorry to interrupt Pero Ahora si I'm gonna My point of view in that Right Te interrumpí Machín Pero Esos pichos puntos negros wey Dejanlos wey A la chingada Si wey Porque son los que te van a Las brujas A chingar su madre No no Pero no quieras como borrarlos Verdad O sea No 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 O redeem O sea You shouldn't No don't redeem Because it happened For a fucking reason You just said The redeem I think the redemption Ya viene con Con lo que estás viviendo wey Con los logros wey Pero Todos los logros Y todo lo que te ha pasado Y todos los buenos caminos Y la chingada Nunca hubieran pasado Sin los pinches black dots O sea That's just the way That's the way it goes Redemption is cool I mean Pero pues tú solito Tu redemption ya está I mean Yo pienso I mean Tú estás Tú y Memes Están muy bien puestos Tienen sus You guys can split up You know X amount of sounds O sea You know Es algo también chingón Decir You know It's kind of like A trucking company Like You guys can have Four or five trucks Four or five sounds To do in one fucking day Yeah You know If you think If you think really big And you figure Why get it A couple parties per day I mean And maximize your Saturday Estás hablando de pinches Lo que tú quieras De entre Que son siete A pinches quince horas En weekend Oh fácil Fácil Y todas las fiestas Y ustedes que tienen sonidos Un grupo lo agarran Dos tres horas Un sonido You're there all night bro Five six hours At one party Five six hours At another party Tienes cuatro sonidos Trabajando That's fucking You know You're already doing Twenty five hours Twenty four hours In one day I mean That's the beauty of it Right Esa es la idea Yep Y fíjate que Si se ha podido Sí Yeah Y qué tal el cansancio Oh yeah No mames Parecen muertos El pinche Leverday weekend Me tocó de Putiza Empezamos el viernes En el barco Me fui el sábado A DuPage Y de DuPage Me fui hasta Rockford Y cuando llegué A Rockford Dije Supuestamente El escenario Llegaba a las cinco De la mañana Porque teníamos que Estar listos a las diez Pues eso es temprano Tenemos que trabajar De madrugada Déjame te repetir Lo malo de aquí De nosotros La producción Somos los primeros Que subimos Exactamente Y los últimos Que bajamos Entonces Nos lleva a la chica Para empezar Tengo que estar ahí temprano Y luego ya Para el último Soy hasta el mero último Y ya Y ya tengo la presión De que Tiempo porque Vamos para el otro Y tú A ver güey Pues si tú ya cargas Ahora me toca a mí Yo si me puse Esa presión De subir todo rápido Para que tú subas Lo tuyo Ahora Yo lo bajo mi tiempo Bueno Llegué a Rockford Que eran cuatro de la mañana Puta madre Y no he dormido Ya dos días y dormí Y me subía A las cajas De las luces Con una chamarra Y me acosté ahí Y bajaba de chingada Donde estaban Tenían paris los güeyes Ahí Cerca de una casa Y desmadre Y yo como acá Como que güeyes Yo quiero dormir Puto Den chance No Me siguieron Y ese cansancio Ya después de ahí Me vine hasta acá Hasta ¿Cómo se llama esta madre? Crosspoint Crosspoint desde allá Hasta Crosspoint Y también temprano Y dices Ya llegas el lunes A las Una de la mañana Y ya A bañarte A cenar Y a dormir Porque vas a trabajar Al siguiente día No le digas eso a Carlos Que se emputa Neto Que no te digan eso a ti Porque te emputan No No Este Pues el fin de semana Del tres Así pinta Pinta desde el jueves Viernes El jueves El jueves tocamos El jueves tocamos Viernes tocamos El sábado salimos Fuera Vamos a cinco horas De aquí Y regresando Tenemos que estar En el rancho A las siete de la mañana Serapio ahí Y luego me voy A otra fiesta Serapio Y luego de ahí Bueno Nada más entregar el sonido Que el whopper A lo mejor se va a tener Que llevárselo A lo mejor se lo va a tener Que llevar el whopper Porque Porque está muy cabrón Está muy cabrón el pedo Le vamos a dar la pita y camioneta Pero este Ese fin de semana Ya lo traigo cansado Ya me viene arrastrando Ya viene Y todavía obviamente Earlier we talked Tienen sus jales Ya huevo Pero estamos así Estamos así De que los manden A la verga Los pizzer Yo estoy así Güey Así Güey Así Güey Yo este Oh you got one Es que Fíjate que Te vas haciendo Te vas haciendo Cosas güey Yo dije Te acuerdas que te platicaba Sabes que Carlos Voy a comprar mi casa Sí Comprando mi casa Me salvo a la chingada Güey Perdón Pues se hizo de la casa Güey Se hizo de la casa Güey Thank you Se hizo de la pinche casa Güey Pues A remodelar La giga De la chingada Güey Y los tres dólares Que tenía Se fueron de volada En la primer tabla Que compré Y ahorita Todo tan caro A la verga Hijo de la chingada Dije Todo lo que tenía Que ir para mi retirement Güey Se chingó a su madre Comprando tablas Güey Entonces Estamos ya a punto Güey Estamos Ya requiere Güey Porque Nos queremos dedicar Güey Queremos Como todos los artistas Cuando tú traes A los grupos Le dices Bueno Quieren calar Giras Y todo eso Así como el grupo Nosotros Como producción Queremos agarrar una gira También hay metas Hay metas O sea Yo admiro mucho Las producciones Bien hechas Yo me trato De ver Cómo se soncronizan Cuántos cabrones Traen Atrás de las escenas Son muchos Uff Ta madre No 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 A mí una de las producciones Chingoncísimas Güey Yo siempre las admiro Que viene aquí Yo he tenido la oportunidad De ver a Maná Con su producción Completita A Guns N' Roses Creo que ha sido La producción Más chingona Que he visto La producción Más cabrona Más cabrona Que es la de esos De Guns N' Roses Guns N' Roses Intocable Lo he visto Con todo su No todo Todo lo que trae Para acá Lo he visto Y la neta Muy chingones Los compas Junión Álvarez Hasta ahí puedo llegar Hay muchos En pequeño Pero Yo quiero hacer Queremos llegar A hacer un pedo Así Un tour Chingón Otra camarada Anda Hablando con los inquietos Y me dijo Vámonos No No puedo Vámonos Vámonos Ya tiene Ese va a ser Tu segundo año O primer año Segundo año Y me dijo Vámonos 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 Si lo conoces Tú Adolfo Tu chico Ah Sí Ah, sí Anda haciendo Lo suyo Y me dijo Vámonos Pero es pedo De que Irte El miércoles En la mañana O miércoles En la noche Y regresar Hasta el martes O a veces Hasta más Porque Cuando sale Es como Cuando trae un grupo Para acá Entra el viernes A Indiana Chicago El sábado El domingo Wisconsin O al revés Viernes Wisconsin Chicago El sábado Y el domingo Indiana Michigan Entonces Tú tienes que hacer Esos set ups Entonces Te avientas la gira Así tres días Cuatro días Y tienes que chingarle Primero si los últimos Siempre 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 pasa así Y estas son Estas son las metas De llegar De llegar a hacer eso Ahí vamos Y gracias A todos A todos Los que Han creído A Chinga De personas Que nos han Muchos me dicen Es que esto Que el otro Pero si Pero como te Como le digo a él Tenemos que mover Este vaso Para llegar a esos chips Y si no mueves El vaso Nunca vas a llegar A los chips A lo mejor llegas Pero vas a llegar Bien madreado Entonces tenemos Que tenerlo Más o menos Ahí tranquilito Para que Llegar Bien Y aprender Porque Para empezar Uno Yo Igual Estamos hablando Hace rato Los pinches años No pasan Gratis Ya Ya 400 pinches libras Encima Y cargar Pinchas cajas De 150 200 libras Aunque sean 5 o 6 escalones Ya pesa Carga 5 o 6 cajas Porque cuando Tienes que bajar 30 Ya llegas Bien madreado Y luego Chingarle Y no Ya no es igual Ya no es igual Entonces El tiempo va pasando Y vas aprendiendo Vas aprendiendo Y le vas Pues apostando A lo que más te gusta A nosotros Nos re encanta El sonido Un sonido claro Limpio Y un espectáculo Y sabes también Lo que se me vio ahorita La mente Es de que Están dejando Su legado En familia Oh Your kids I see all your kids When you guys are loading up It's a family thing By the way Yeah You know Kids The wives I mean Everybody's loading Yep You know Pick some shit up We'll benefit out of it Pero bro They fucking love it Bro They passionately Just like Están enculados Con este pelo Pregúntale Pregúntale Al bola Ahorita Que estaba en mi casa Él lo está comiendo Antes de venirnos por acá Pregúntale Al bola ¿Qué me dijeron Y qué les dije yo? ¿Quién me preguntó? Mi sobrinita Mi niña Su niña Ya está Se las quema Por lo que tú quieras Mira Puede ser como Como un juego Que quieren venir Porque pues se les paga Se les da Un allowance Si me entiendes Los morrillos Porque No puedo decir Que están trabajando Porque pues No va Pero se les Están enculcando Sí Algo wey Un delegado Que lo dijiste Correctamente Entonces la niña También quiere Porque el hermanillo Anda O ya traigo mi tarjeta Y ya traigo billete Y ya me compré Mis MJ's O ya me voy a ordenar Mis sabes Qué chingados Entonces el morrillo Anda también De pinche charolón Que voy a comprarme Y luego este cabrón Que también le puso El dinero No sabe dónde Que el tarjeta Entonces la morrita Pues también dice Pues ah chingados Yo también quiero Yo también quiero Cargar bocinas Para Para Pues para también Comprar mis Mis MJ's Y todo ese pedo Entonces yo lo veo De ese estilo Pero al final de cuentas Sí es cierto Lo que dices A lo mejor Su mentiridad Ya viene por sus Dos dólares Para comprar Sus bolsas de chips Pero lo que nosotros Te estamos dejando No son los dos dólares Sino que es un negocio Es un mindset Tú güey Tú cómo eres Organizado Güey A Georgie Güey Ese cabrón Y me lo ha dicho Eh güey Yo soy bien organizado Yo soy Como dice Su palabra que dice Cuando hay eventos Y lo tengo Y no le he dado La información completa El martes Bola Necesito porque Yo necesito saber Güey Puta Ay espérame Georgie Y yo con las pinches carreras En el pinche trabajo Y que córrele para acá Y que córrele para allá Espérame Georgie Bola Es miércoles Discúlpame que Pero Necesito la información Va güey O te la mando Entonces así es Con la familia Tú les vas enseñando El delegado La niña así Pues que se vaya a ver Mi morro güey El morro de 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 memes Es de cuenta que Volvimos a renacer cabrón Tú viste a mi morro El sábado Sí El morro de memes Está igualito Cuando estaban morrillos güey Igualitos güey Yo te enseño fotos güey Y estábamos igualitos Y pasó lo mismo güey Con nuestros hijos güey Lo mismo güey Y verlos güey Que se apoyan güey Pues son niños Al final de cuentas güey A uno le apasiona Las bocinas Las luces güey Mi sobrinillo El hijo de memes güey Él ahorita es el ingeniero De luces de nosotros Puedes decir En las fiestas güey La tecnología güey Pues ya todo Anda conectándolo Lo vi conectando Pinche las pantallas Y cuanta madre Se cuelga en la chingada Se agachas Se agachas Se agachas Todo güey Ya conecta 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 Las luces Y ya con el pinche teléfono Empieza a programar Tío esto Sí tío Y esto Y ya Y anda con el pinche teléfono Y mi morro güey Es más como Como yo güey Ya voy a tocar Ya quiere Ya Se me pone la We went to the Motherfucking private Saturday With Sacsenio And we get there And it's me and Mechudo Shout out And we get there And you know The fucking people Are going nuts First of all There was a wedding Out there in Kiwani A beach Everybody was In the dance floor And I'm like Oh shit What the fuck And I walk And then I see Bola Setting up Sacsenio And I'm like Who the fuck Is DJing And I turn around And it's this guy's Kid bro Going Hard Hard And just fucking He was fucking Digging it Then Bola went on And fucking Everybody sat down No 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 The group Who's going to play This one I bet Bro That's what I'm saying Not Toby Right Not Toby He's not that old He's the oldest He's the oldest He's the oldest Shit He's my angel I remember Toby Like this No No That guy No That guy Is an angel That guy The accordion And he feels He's the best He wants He wants And he asks I'm going to work With you Yes I'm going to take it But sometimes I can't take it He's the most He's the music He's his passion And To be able To meet A special child We Que te diga Ramón Ayala Es mi ídolo Y que se dio cuenta Que venía En concierto We No me dejó en paz Hasta que lo llevara We Y Y ahí Te das cuenta Donde conoces a la gente We No porque yo Sea groupie We Que ir aquí A sacar una foto Con Ramón Ayala We Yo por llevar a mi morro We Pues Moví mis contactos We Una foto con Ramón Ayala Y con el Toby We Llevaba su acordeón El Toby We Siempre La ha traído Con su acordeón Siempre La ha traído Con su acordeón Sí, sí, sí Nos vemos ahí Ya cuando les hablé Nadie me contestó Un saludo Para esos cabrones Pero Y me decía Ramón Ayala Soy su biggest fan Me decía el Toby Y el sábado Que fuimos a tocar Con los de carabina Me dice Ese es el morrito De la acordeón Que los Estuve con los Con los del grupo Le digo sí Sí, sí Sí, ya lo he visto Entonces El Toby De una manera De otra Tiene su ¿Cómo se dice? Su familia De los grupos Pues Carlos le daba De ahí fue Donde se empezó A volar Porque Carlos Lo trepaba Al escenario Cuando iba Cuando era músico Y lo ponía No a un lado Pero sí lo ponía Con Rigo Con Rigo Con Rigo Y este Fue partner de Rigo Y ahí sigue el Toby El Toby hizo Otro pedo Otro pedo Otro gran pedo Ese güey Da que se le quema Pistear güey Se le quema güey Se le quema güey ¿Qué te dice? Sí A este güey Dice que le vaya Con las biches Vámonos güey Vámonos No güey Ya quiere que los rasuren güey Ya vamos a cortarnos El pelo güey Sí También quiere Line up Esperate güey Aguanta güey No 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 ya No pues Pues le das Le das lo que se pueda güey Pero No ese pinche Toby Toby anda la pinche moda Siempre güey He's a little sidebag bro Oh yeah Oh yeah bro Y ya es Igual que yo Otro Josh Sí güey Sí Y no se le diga los perfumes cabrón Sí A la madre Y te pone el perfume Y le dice ¿Cuál? 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 ¿El azul ¿Cuál? 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 No el azul güey No cuál Que le enseñes cuál es güey Para que él se lo ponga güey Y ya dije No este güey se va a poner los Los baratitos de abón güey No Y los escondo hasta atrás güey Y lo mejor dice ¿Cuál es? ¿Cuál es? No Es ese No Le encantan los perfumes Este cabrón Último perfume güey Lo tuve que Se lo compró Este güey consiente mucho el Toby Yeah Y no se diga las botas güey ¿De dónde sacó botas él vaqueras güey? Él es vaquero güey Ah no Botas y sombrero No ni mares No güey No son de botas Ah pues la bota porque aquí ha andado de moda güey Pero no porque seamos Cowboys no güey Pero el Toby sí güey El Toby quiere su cinto y sus Sus botas güey Ah huevo Ha sido muy chingón ver este Verlo crecer Bueno y verlo crecer y ver los hosteles crecer güey también De este lado de la ventana güey O sea I think that it's a It's a good thing What you guys have going on De lo que yo veo es algo que no va a parar O sea siempre va a ver Como dicen Están dejando el legado con los niños Siempre va a haber una pinche luz que va a salir Que van a decir Meh yo la quiero Es una adicción Y eso ya Que todavía tienen la meta de un día llegar a un tour You know Es algo que esto de verdad no se va a acabar Que tal si un día Casta Brava le pega machín güey A huevo Y nos vamos a ir a huevo con ellos güey Casi se les vaya José a la vez Yo les pongo la pantalla Oh yeah Así en los micrófonos y el video Mira güey con los grupos que ha traído Carlos güey Te acuerdas cuando nos mandabas con Nuevo Ejemplo güey Ah si Éramos Puedo decir que éramos casi los Los del sonido de Nuevo Ejemplo güey Y yo les decía güey Diles que quieren güey Que marca les compro güey Les compro para que trabajen a gusto güey Les compro en alámbricos Que No se dio güey No se dio Pero yo estoy dispuesto De aquí Con los de la familia de aguacate güey Este No es que sea padrino güey Sino que Hay que trabajar a gusto güey Para que seamos todos güey Si el pastel güey Si el pastel es grande güey Todos nos toca una rebanada No hay que ser pareciosos güey Porque da un puto chorro a la chingada No no Y la neta güey Yo soy Yo le digo a mi carnal Tranquilo güey Este Es Es llegar güey Pero como te vuelvo a repetir Lo primero que te dije güey Hay mucha gente que se pasa de pistola güey Pero no hay pedo güey Tien Eso es parte güey De que tienes Yo le digo Tienes que pagar tus dues güey Tienes que pagar Tienes que pagar estas cotas güey Para que sigas adelante Tienes que pagar eso güey Porque si no las pagas güey Que me dices tú ahorita No borres los puntos negros Tienes que pasarlo güey Ya Y tienes que aprenderlos bien güey Porque Todos estamos Los sobres de ellos güey Yo ver Yo empecé con Patiño güey En la producción güey Y ver a Patiño De Diez años atrás A verlo hoy güey Tamares güey Que chingón Que chingón Que felicidades güey Sí se levantó Va levantándose güey Y el Dani Está evolucionando Como acabas de hablar güey Ahí ya está Una transición güey Donde Papá Ulises güey Y Dani güey Ulises siempre ha sido Por raza güey Y sí También Dani ¿Verdad? Porque sí jala Compota también Pero pues Su onda ya está pegando Más por otro lado Si me entiendes Donde él dice Pues acá me va mejor güey Y si tienes la oportunidad Pues que chingón güey Que chingón güey Hay que pegártelo güey Yo siempre El tío loco me dijo Siempre te tienes que pegar Con los más chingones que tú güey Achingado ¿Cómo? Pues sí Uno El que tenga más dinero que tú güey ¿Cómo lo hizo güey? ¿Cómo lo hace? Apréndele güey El inteligente güey Pégatele güey Pégatele a todos esos güeyes Yo le digo Tío no tengo tiempo Ni para dormir ¿Cómo chingados? ¿Crees que no tengo Un chingo de ganas De a veces yo venir aquí Yo sé que aquí No es desmadre Sino que ¿Cuántas veces? ¿Cuántos porcas Has grabado aquí güey? Vergalia ¿Cuántas veces Me ha visto uno Que me quede toda la noche? Toda la noche no ¿Y cuántos me ha pasado? De pasar You're probably loading You're loading or something Yeah Y suben un rato Unas cinco Que me he sentado Creo que la que me senté más Fue con la La Peñasco Hace un año güey Que estos cabrones Me hicieron Me dieron un pinche dulce Bien picoso güey Y me fui tos y tos y güey Este Pinche semico Pero Pero esa es la onda güey De siempre aprenderle A la gente O sea Tú De las pocas personas Que hablaste En la pandemia Vivimos unas pinches cosas Bien cabronas güey Sí Y tú y yo Nos aventamos unas pláticas Bien chingonas En la pandemia güey ¿Y qué me decías? Lee un libro güey Un libro güey Y la neta güey No tengo No puedo leer un libro No puedo leer un libro Yo lo escucho Audiobook Hell yeah Y Y los que he tratado de escuchar Es para motivación Y ayudarme yo mismo güey Y Y hay unos que Que lo paro güey Porque no quiero seguir Porque quiero Haz de cuenta De lo que me están diciendo Lo quiero hacer güey Sí güey Y no lo voy a No voy a seguir Escuchando este libro güey Hasta que Yo siento que yo estoy ahí Ya también Personalmente Como ese es como el del Padre Rico Padre Oh sí 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 Entonces le puse una pausa Porque dije Todavía no estoy yo Yo ahí Y ya se cuenta Que me estoy Como que me Me trastorno Me involucro Yo en el libro güey Y me late un chingo Pues ahí Entonces lo que Lo que también I think you guys Are a very good Example With your kids Te lo voy a cambiar Un poquito Porque si quiero También preguntarte O decirte A ellos les gusta esto Pienso que the next step Is also to like Even give them More resources Right To become Obviously better Than you guys Oh yeah And to have The bigger goals And shit like that Porque Les encanta este pedo O sea es como decir Oh quieres enseñarte a hacer esto Pues You do it right Like I already Fucked up Es lo que yo les digo Es lo que yo les digo Y a los dos A los dos No van a ir a tocar Si no se me la tarea Si no llaman los grates bien No van a ir Ok Yo si tengo las reglas Con mi niño Y a veces me le pego A la turito Hey güey No hice la tarea Y una vez nos tocó Ir a tocar Y lo vi haciendo tarea En la fiesta Le dije No güey Que sea la primera Es la última vez Que te veo Haciendo esto aquí Para llegar aquí De hacer la tarea primero Para que tú seas El día de mañana Más mejor que nosotros Y vayas a la escuela Y prendas Lo que nosotros No hemos aprendido Y seas lo que Nosotros no pudimos ser Ustedes lo van a hacer Es lo que yo les digo Y eso yo siempre Se lo mantengo en mente Antes que vayamos a tocar O lo que vayamos a hacer Le digo a mi amor Vas bien a la escuela Hiciste la tarea Que esto y que lo otro Aprende lo que más puedas Para que tú vayas a la escuela Y seas mejor que yo Para que no estés En el mismo En el mismo En el mismo canal Ya Que me vengo a trabajar Que me salgo de trabajar Me voy a tocar Y me llego a dormir Me voy a trabajar Que no wey Esto yo no lo quiero para ti Yo lo que quiero para ti Es de que Vayas a la escuela Lo aprendas bien Y ya cuando lo aprendiste Es dedicarte Nada más a A lo que te gusta Pero aún así Aunque vayan a la escuela Wey Se tienen que llevar Unas putizas Wey Oh no si Por eso A huevo Eso no se los va a salvar Las desveladas Pero Si es cierto Lo que dice mi carnal Yo le digo a mi morro Mi morro anda ahí Cuando fútbol americano Wey Y anda Lavadillo ahí Ya empezó también A jalarse al Al Gael Pero Este Yo le digo Mira sabes que Lo que vayan a hacer En la vida Ya sea el deporte O Este negocio Yo lo único Que te puedo dejar En la vida Es buen estudio No Ni las bocinas Ni las luces Ni la pinche Pantalla O Nada Lo único que te puedo dejar Es un estudio Chingón Y si tú no quieres Ir a la escuela Yo te voy a hacer Que vayas a la escuela La pregunta es Dice mi esposa Y se me quedó siempre No lo forzas a hacer las cosas Porque de repente El morrillo No quería ir a las tocadas Y dice No vente a tocar A huevo Y la chingada Entonces lo dejé Lo dejé un tiempo Dijo No pues si no quieres Y no vayas No Él ya sabe Qué pedo Entonces ahora le dije Tienes que ir a la escuela Quiero que tú aprendas Lo que Lo que Ahorita está bien clavado Como dices tú tocando Y él quiere Producir Él quiere Hacer beats Quiere hacer todo eso Tocar la batería Está tocando la batería Hice un performance En la escuela La semana pasada Que estuvo muy chingón Wey Una experiencia muy chingona Con los morros Pero Entonces el morro Se está involucrando Ya la música Y al momento Que te agarra un instrumento Ya que sepa Entonces ya Chingón Si me entiendes Ahora Yo le digo La escuela Tiene que ser a huevo A huevo Este Es muy bueno Los dos morros Son muy buenos Para la escuela Los morros Son muy buenos Para 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 La escuela Pero si Es el delegado Que queremos dejar Es a los morros Está con madre Así tiene que ser I mean Especialmente porque I'm a big believer De que Now that I have A kid Right De que Si tú Le notas What is it That they're passionate About At an early age De allá As a parent De ahí tienes Que ir a Darle The resources You know Making 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 it easier In a way Pero Your kids Are going to have The best of both worlds It's going to be Like the street smart And the book smart You know And that's where It comes in Ya va a tener El 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 Este Yes sir Mira Los morros Los morros De una manera De otra Los morros Están Conociendo Otra vez Tenia que ir A pasar A un Un club Y venia Con mi morro Conmigo Y asi Como son las situaciones En Chicago No lo podia Dejar afuera En la camioneta No no Pues Lo meti Wey Uy He visto La cara Del morro Wey No Como que Estaba En otro mundo Wey Como que Estaba Walt Disney De adultos Si Estaba En otro mundo I'm a good dad Ok Imagine You're 12 years old Bro You're fucking At a club Let's see Wey Dejo a mi chava Ahí sola Y me voy Con el morrillo Casi El 40 El 90% Del concierto Me andaba Atrás Me metia Atrás Del escenario Con el morrillo No disfrutamos No vimos El Nosotros andabamos Viendo Lo de atrás Y mi morrillo Es algo que Yo veo Que le gusta Le apasiona Y dices Como los Como los Músicos Wey A muchos Se le da Como tocar El acordeón Para mi Que es un instrumento Muy Muy complicado Pero Igualmente Tienes que Tener un don Y gustarte Cantar Si Todo lo que Se tenga que ser Anything If you're An architect I mean You have to Really I mean Pero Pues también Val dicho De que Hay tanta gente Que Is unhappy At work Right That they're not Doing what They want To do And shit Cierto Es bien Cierto Yo soy uno De esos Ahorita Yo levanto Las dos Cabo Pero Sabes Que Me paro Todo No Wey Pinche Brinco A la Verga La compañía Que he Trabajado Por 29 Años Wey Ya 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 Es tiempo Wey Ya 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 No Yo Lo Se Wey Ya Mi Cuerpo Me lo Dice Wey Yo Mismo Me peleo Cuando voy Manejando Wey Ahora Duré 29 Años Wey Viviendo En la ciudad De Chicago Wey El saber Que me salí De la ciudad Wey Como que si Te creo Wey No Crémelo Wey No me lo creas Crémelo Wey Neta Wey Que digo Puta Madre Pero Ya Ahorita Ya llevo Seis meses Wey Me estoy Acomodando Ya Llegaba Al punto Wey De los primeros Días Wey Estaba dormido Y despertaba Cabrón Estaba muy callado Aquí De venir De venir De venir De un barrio Donde había Balazos Choques Ambulancias Carros Todos los días And then before We're not going to give away But you lived in a big street Si 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 Y luego ir a donde no Bien tranquilo Te digo Platico esto Porque ahora Antes de manejar 15 minutos De mi puerta De mi casa A la puerta del trabajo Eran 15 minutos Ahora De la puerta de mi casa A la puerta de mi trabajo Son 45 Entonces me siento Me siento 40 minutos En mi camioneta Y voy manejando Y me voy peleando Yo solo Date la vuelta Ya Ya regresa No wey Espérate Me falta esto Y ahí voy así Todos los días Y me platico yo mismo Ya estuvo Ya Pero no Si te falta todavía otro Entonces este Pues así es el pedo Wey That's crazy Pero pues I mean You guys You guys know What you love So Para allá van Es lo importante Si 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 Tienes que ser Te tiene que gustar Igual wey Te tiene que gustar esto Te tiene que gustar las Porque es una putiza Trabajar en la producción Wey No No tanto como los músicos Mira Me voy a dar un detalle Diferente Mira Nosotros hemos sido DJs por muchos años Más que la producción Wey Está haciendo trabajo Igualmente como los grupos Si le tocas una pinche norteña Y todo el mundo se para Wey Te chingaste Pues le pones un bolero Y todos se sientan Y dices ya la cagamos Entonces Igual nosotros Wey Tienes que levantar la gente El ánimo Tiene que estar A un nivel Para que la gente Te quede chingona Pero la diferencia De que ahora que estamos En la producción Wey Hablamos Y siempre va a ser esto Siempre va a existir esto Somos los primeros Y los últimos Wey Y somos Que nos llevamos Una putisísima Wey Porque No importa Donde sea el salón Si a mí me contrataste Tú Con la producción Wey Sea Arriba o abajo La producción Tiene que estar Wey Y la producción Tiene que estar A las 7 Wey Y si no te No le mediste O no hiciste su tarea Porque preguntar Que si el salón Es el segundo piso En el basement Wey Es una hora extra Wey Para subir Entonces ya andas A las A las Córrele y córrele Y córrele Wey Ya empiezan las cosas A empezar A no ser el trabajo Como debe ser Wey Y que no es el Piche Rose Banquet De los que todos se quejan Es que si es una putiza Wey El grupo Llega Y toca Y toca sus 2 13 horas Las que va a tocar Wey Se desconecta Y se va Chingón Wey ¿Verdad? Cobra lo que tiene que cobrar Porque pues es el grupo Al grupo Empieza a tocar el grupo Wey Y le riman botellas De agua Chela Pisto Wey Y los del sonido Y los del sonido Que ya una putiza Wey Y los de la producción Me dijo Me dice George Me dijo Es que técnicamente Hola No nos tienen que dar Y no soy cierto Ni al grupo Pero digo Pues que diferencia Que no se nota la diferencia Nuestro trabajo O nada más es Ven lo del grupo Es lo que yo quiero contestarme Me ha tocado Que no No nos pela Llega el grupo Hasta le llevan Los pichos 24 de chelas Es que la gente No ve el trabajo Que ustedes hacen Ustedes están allí 3 horas antes del evento Ya cuando la gente llega Ustedes ya Como que se hicieron Para un lado Y llega el grupo Y eso es lo que No nos dan crédito A lo mejor ustedes Sí Porque están También en el medio Pero la gente Normal no sabe No pues con decir Que ustedes siempre Han sido los de The Hills Para la gente de Aurora Que sepan Que esos son los que Siempre están detrás De la producción En The Hills Y o sea Nos ha tocado Que nosotros Nos quedamos Una hora Una hora después Una hora y media Después del evento Y ustedes todavía Están allí Cuando nosotros Nos vamos Todavía están Acabando Y es que Es una cosa También bien diferente Bien 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 drástica Que la gente Tenemos que apreciar eso Sí 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 Setup Time Sí Y la verdad Sí es cierto Hay muchas personas Que dicen Hay que respetarnos Y lo digo Abiertamente A todos los compañeros A todas Las empresas grandes Que hay aquí en Chicago Que la neta Que hay que Que hay que No apoyarnos Porque No se puede apoyar Cada quien agarra Su onda Si me entiendes Pero Sí tenemos que Apreciar el trabajo De cada persona Porque es una putiza Cargar A veces no sabes Ni qué pedo Te machucaste Te cortaste A veces Cositas Pendejeras Que te dices Qué pedo Qué pedo Pero Igual Te tiene que gustar Un chingo esto Para hacerlo Y hacerlo De corazón Pero lo están haciendo Muy bien Gracias Felicidades Gracias Que ustedes se dan cuenta De que estamos haciendo Las cosas Este Felicidades Porque como te digo Los hemos visto Yo en lo personal Obviamente crecer Y van a seguir creciendo Y Tienen Your kids Are on a good path Este Y aparte de eso Les quiero dar las gracias De parte de nosotros De Aguacate Porque Pues Sea lo que sea Ya tenemos también tiempo Años Trabajando Y entendiéndonos Y este No voy a decir Como iba a decir ahorita Como aguantándonos Pero pues no No hay nada que aguantar O sea Nunca hemos tenido Ningún pedo Nunca hemos salido mal La transparencia Es key Somos muy transparentes Uno con el otro Este Y pues hay que seguir jalando O sea Hasta donde estamos Dice el dicho Como dice No para hasta que Repite Así como dices La pura positiva Siempre La pura positiva Las cosas malas van a pasar Y Tiene que ser Tiene que ser Tiene que Es parte del show We always figure it out It's parte del show Right Un Mickey Mouse Hell yeah It's a Mickey Mouse También me gusta También me gusta esa pinche No chingzote siempre Pues yo es algo Que siempre he visto Que aquí Ustedes con la familia De Avacate Siempre al 100 Como digo Siempre hemos trabajado En el world Con ustedes En todos los eventos No han sido de ustedes Y pues a nosotros Nos da gusto Y el pinche Yo sé que el pinche 3 Se van a aventar Machín Ustedes Y el otro también Pinche No mames Todo el día Todo el día De tomos Un día hay que sentarnos De tomos Para planear algo De tomos Con producción Y igual Para que los dos stages Están el pedo Porque posiblemente No es una competición Los dos stages Van a estar Decked out Fully Pero va a ser Lo mismo Porque lo que vamos Estar haciendo este día Vamos a trabajar los dos Juntos Para que todo el pinche evento Se oiga chingón Se oiga y se vea Con madre Así tiene que ser Porque es de la casa Es de la casa Y es Es de nosotros O sea No Es como Es evento mío Si me entiendes Tengo que Ahí se va a ver Qué show Entonces Pues le estamos poniendo Toda la carne al asador Y le vamos a dar Le vamos a dar Le vamos a dar Machín Aunque vemos Sin dormir ese día Te aseguras que llega El pinche menudo temprano Vamos a tener que Pinche bar You have one thing to do Lo dices a Luis Le dices a Luis Que ponga la pinche olla Con agua La olla de café Como en las fiestas En las fiestas Saca la pinche Yona Y el pinche con mal Con pinche olla de café Y luego saca la plancha No déjalo No déjalo No déjalo Deja la pinche plancha Con la pinche olla de café Con conchas Con conchas Con conchas Yo me pido el café Ya si son nomás a tomar Y pues el con menudo Pues me dicen De cuánto me toca We have to have Who was it? Paco's mom That makes the conchas Andres Andres Shout out Shout out Andres My compa Bola My compa Memes Bro Muchas gracias Nuestro pinche podcast Estuvo chingón hoy Y sé que hay más historias Y eso que no Entramos a lo bueno Al rato con los pinches DJs Y todos nos echamos Las fiestas Porque todos I'm going to bring you guys Back with the DJs Both of you guys And Wapper and Justin It's just going to be DJ Podcast Con ellos Ay wey Y este Pero si o sea Más que nada Para platicar con ustedes Voy a agarrar un poquito De la historia Y pinches La gente sepa The behind the scenes Al igual que queremos Seguir traiendo A los que nombramos Quiero traer a Danny Y a Ulises Yo conozco Ulises Años también Y There's so many other guys You know Cambrón El Maniquees Tantos sonidos Que I just want to bring them And showcase The people that are here In Chicago Es que la neta Si Hay muchos Hay muchos Y Todos tienen un talentazo Tienen un talentazo Igual como los músicos Hay demasiados Pero Igualmente Hay un chingo Estos compas La neta Mi respeto Mi respeto Ha sido un placer Trabajar con ustedes Y va a seguir siendo Un placer Y ojalá Una cosa que sí Quiero hacer con Bola Antes de que terminemos Que él siempre A mí Siempre me anda Empujando O siempre Hey tú dale Yo te apoyo I got you We'll figure it out En todo Y hay muy poca gente That is like that I mean I think that The people that I personally work with In the aguacate circle Desde ustedes O sea Todos los que estén Involucrados en aguacate Que así puedo decir Que son muchos Pero no son tantos A mí Pero todos Desde los compas de Aurora Ustedes Todos los músicos I mean Everybody Mi compa Lu Mi compa Frank It's We're all that Same mentality Bro A darle A darle A darle Siempre So I can't wait For what What we can do In the future Oh yeah July 3rd Que le caiga Toda la pinche raza Social media pages Organización Palladium La neta Una de las cosas Que siempre También me has dicho Y nos han engañado mucho Tenemos la página Facebook Se llama Org Palladium Org Palladium Y también En Instagram It's okay You guys are busy Bro But you know Todo eso Essentially Bro It's gonna change Because the bigger You get The more You're gonna have People direct that And just You know Your kids are young Yeah So I mean De todos modos Desde ahorita Porque la gente Vaya viendo Org Palladium Y este Pues Muchas gracias Wey Ojalá y si Y gracias Antemano A todo el equipo De Aguacate A Bart Gracias por la oportunidad Y Nunca pensamos Que La locura De uno Sentarse aquí Wey Porque pues uno Siempre anda en chinga Y cuando me habla Dice Que este Está jugando Conmigo No que si se va Ah cabrón Eso es cierto Le digo Vamos a ir A los parques Yo no voy Wey Yo no voy Esas putas Exactamente Wey Esas mamás A mi no me gustan Los mando a la ver Yo me lo puse En el calendario Ya Le puse En el horario Y me recordaba Cada dos o tres días Wey Esta fecha Y así me dijo Es que esas pichas cosas A mi no me gustan Bueno Ya está en el calendario No Deja que salga No va a dejar de verlo Y es que Y es que Póngalo otra vez Póngalo otra vez Como para nosotros Va a ser bien chingón Para nuestra familia Va a ser bien chingón Esto Pero Si se quedan un chingo De pláticas De historias Porque se va haciendo Se va haciendo Se extiende mucho el pedo Necesitamos mucho Pero no se puede Mira Lo que decía Meme O sea No le gusta You know It's not your thing Right No pero Sabes que güey Es que esto es como We're just talking Relax Me and Memes Have talked downstairs And this is what it is O sea Ahorita nos matamos sentados Y estamos You know Y por eso Es que ese pichas parque Salió chingón güey Porque al fin del día We're just having a conversation Como las de siempre Como las de siempre Y así debe ser Y gracias güey A todo el equipo A José A los Sasa A los Sasa Shout out to Sasa These dudes are munching Like crazy Thank you Y gracias a la familia De Avocati Y a ti Y a Luis Y a Fry Y especialmente a Georgie También creer en nosotros Y apoyarnos güey Y darnos los buenos Y malos consejos Bueno no malos consejos Sino siempre darnos los buenos consejos Y tratar de ayudarnos a mejorar Eso no tengo palabras güey No tengo Por parte de mi canal Lo expreso güey Que no hay No hay palabras No hay Nada que se pueda Como gratificar esto güey Porque Tú lo dijiste ahorita güey Hablamos muy pocos güey Que nos apoyamos Como personas No como negocio Y yo aquí lo veo Con mi familia güey Como cuando Haciste las fiestas aquí De la Navidad La chingada Que Tu carnal Hace los taquitos de pancita Y todo eso Eso es una cosa Bien chingona güey Y yo quisiera güey Y cuántos años Te dije güey Quiero hacer esto Quiero hacer lo otro Para Navidad güey Pero Pues el tiempo vuela güey Chingo jala güey Eso Yeah Eso y este Y te digo güey Life right Life just fucking happens Y si no lo agarras ahorita ¿Cuándo güey? Mi compas Muchísimas gracias Gracias Para toda la gente Keep following us Subscribe 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 Like Facebook Instagram Hasta el pinche TikTok Tiktok Hasta el tiktok No le ha metido nada Al hijo de la chingada ¿Cuántos videos lleva? Un pinche video A la verga La chingada Oye güey Te vas a abrir con mi compa José Torres A lo mejor te ayuda güey Mándale una pizza Al hijo de la chingada No te voy a decir Es que por mi Te hiciste famoso Vejones Ya se lo sabe La pura positiva Go read a book Yo Saludos No te voy a decir